Gracias por su sintonía, estimado televidente, y es que a pesar de las acciones que está implementando el Ministerio de Gobernación, pues representantes del sector de industria de alimentos, pues denuncian que grupos dedicados a la extorsión, grupos criminales, han iniciado con el mal llamado cobro del bono navideño. Para ello nos encontramos con representantes de la Cámara Guatemala de Alimentos y Bebidas. Luis, coméntame que se han presentado por parte de representantes de Cámara, asociados, pues ya las denuncias en torno a este flagelo. Así es, saludos a la amable audiencia. Sí, el delito y ese flagelo de las extorsiones, que no solo lo sienten las empresas, sino también el público, el ciudadano en general, se incrementa a finales del año, y una de las mayores preocupaciones para nuestro sector, el de alimentos y bebidas, es precisamente la solicitud del bono navideño o aguinaldo por parte de los extorsionistas, y esto es algo que se multiplica en todo el territorio nacional. ¿Qué departamentos están monitoreando que están teniendo este tipo de problema? Bueno, los principales departamentos en donde este delito afecta al sector de alimentos y bebidas son, el número uno es el departamento de Guatemala y todos sus municipios, sin excepción, la extorsión está realmente infiltrada en todos esos departamentos. Luego tenemos al departamento de Escuintla, que pareciera pequeño, pero es un departamento con mucha actividad delictiva, y principalmente en el tema de extorsiones. Y el tercer departamento, donde se afectan las rutas de distribución, las rutas de ruteo del sector del método y bebidas, es el departamento de Quetzaltenango. Claro, ¿cuántos son los montos oscilantes que están denunciando que han iniciado el cobro? Porque luego de las acciones que se están implementando por parte de Gobernación, me imagino que esto se ha elevado. Así es, por ejemplo, una ruta de distribución en una zona roja, o una zona cooptada por este tipo de delincuencia, puede oscilar un ingreso entre 500 quetzales cada vez que un camión de ruteo ingresa, y sobre eso están exigiendo el aguinaldo o bono navideño. Claro, ya se han presentado en seguimiento las denuncias a Gobernación y al Ministerio Público. Sí, así es. Principalmente se trabaja muy de la mano con el Ministerio Público en este tipo de denuncias. Vemos acciones muy efectivas por parte del Ministerio Público. Y también esperamos que las acciones que el Ministerio de Gobernación ha implementado en este año 2024, pues den sus frutos, pues pareciera ser esto un monstruo de mil cabezas, al cual le cortan una cabeza y sale otra y nunca acaba. Pero esperamos que las acciones al final lleguen a no exitosos resultados. Se preocupa que también están reproduciéndose los denominados imitadores a raíz de las acciones que se están implementando. Así es, algunas de las estadísticas trabajadas con el Ministerio Público y Gobernación dan cuenta de que un 50% de las extorsiones pueden ser de imitadores o de trabajadores o colaboradores dentro de las empresas. Gracias, Luis. Importante información en torno a esta preocupación y donde denuncian que ya se ha iniciado por parte de grupos criminales o también de imitadores este mal cobro denominado de bono navideño y otros bonos que se acercan en donde es un impacto directo para la economía y también para el comercio formal. Con imágenes de mi compañero Cristian García en cámara, reportó Daniel Collín.